Toda la tierra estirá salvando y cañaré a los hombres la verdad a sembrar por el mundo, semillas de amor a todos los hombres, sus brazos a pagar sin ser cruzada al pueblo de Israel, junto a la luz del Mesías guiará Dios que acepta a nosotros un hombre grande, en fin de la tierra amor y libertad que nuestra valencia quiso reventir, pobre y sencillo de humilde corazón Ya será como entonces, suelta a compartir la muerte del hombre, su amor y su dolor Siempre y de siempre vivimos de espera, todos los días la vuelta de Jesús Contemplar su mirada, su voz escucha, dejársela a sobrar, se lleven de su luz Toda la tierra estirá salvando y cañaré a los hombres la verdad a sembrar por el mundo, semillas de amor a todos los hombres, sus brazos a pagar y ser cruzada al pueblo de Israel, junto a la luz del Mesías guiará Dios que acepta a nosotros un hombre mal buen, que vive la tierra amor y libertad Gracias por ver el video.